Un gran aplauso para los dos equipos. Cabe señalar que el equipo de la torre es el flamante campeón, así que viene a defender su título. El equipo de la torre es el flamante campeón, así que viene a defender su título. El equipo de la torre es el flamante campeón. El equipo de la torre es el flamante campeón, así que viene a defender su título. ¡Gracias! 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 Díselo, estamos recién empezando y ya andamos 40 minutos más. Díselo, estamos recién empezando. 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 Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Oye, no lo vamos a estar atrás, hombre, acérquense un poco más acá. ¡Saltamos, saltamos! 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 ¡Saltamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale fuerza! ¡Dale con fuerza! ¡Dale! ¡Uy! ¡Las manos estos! ¡Los cagones partidos! ¡Rufe! ¡Me echaste los equipos afuera por eso mismo! ¡Apegate a Ítalo! ¡Apegate! 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 ¡Dale! ¡Márcalo! ¡Ítalo! ¡Bajen un poco las revoluciones! ¡Liñete a jugar, hombre! ¡Ya ven! ¡Mira! ¡Métete al partido, hombre! ¡Ya lo saltamos! ¡Salta! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Apresta! ¡Apresta! ¡Vale! 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 ¡Zеры! ¡Mira! ¡Vale! 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 ¡Mira! ¡Vale! ¡Mira! ¡Liño, muerre! Ya, fuiste con él. ¡Síguelo! Ya, larga, ahí está. Sube al área. 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 Márcalo. Ya, sube, sube. No, no, tiene más. ¡Ya, larga! ¡Calmado! ¡Bien, Nando! ¿Viste cómo di? ¡Ya! ¡Ya, Ítalo, Ítalo! ¡Si no tenéis fuerza para esto, hombre! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kí! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, saque! ¡Saca, azul! ¡Vamos, Kí! ¡Sí, Rájalo! ¡Sí, Rájalo! ¡Vájalo! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Lukk! ¡Lukk! ¡Mira, mira! ¡Cantilo para mí! ¡Vamos, vamos! ¡Adeléctame! 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 ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buenas, guapú! ¡Vale, larga! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Larga! 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 ¡Larga, güapú! ¡Larga, güapú! ¡Larga! ¡Larga, güapú! ¡Vale! ¡Larga, güapú! ¡No hay deuda! ¡Corre, corre! ¡Mira, camira, camira! ¡Mira,cie! ¡Mira, sí! ¡No, ah! ¡Baja Ítalo! ¡Baja Ítalo! ¡Venga ya jugó Ítalo! ¡Vámonos! ¡Hazte la barrera Ítalo! ¡Ítalo! ¡Córtalo, hombre! ¡Hazte barrera, José! ¡Pú! ¡Lando, anda a la barrera, dejo el suelo! ¡Andalo! ¡Deje el suelo! ¡Sino la vagas! ¡Pátenlo! ¡Pátenlo! ¿Eh? ¡Agったá! ¡Vítenlo! ¡Ya está arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siguielos, gáles! ¡Vámonos, se les pague! ¡Vamos! 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 ¡Aca, mira, aquí está solo! ¡Aquí me buscate, a mí me buscate! ¡Quiero que toquen! ¡Aquí! 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 ¡Larga! 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 ¡Muy aliento a solos! ¡Qué salida! Vámonos, 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 vámonos. Gracias. 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 De nuevo. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Dime! ¿Ya? ¿Sí? ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Qué buena! Voy a hacerle una nota ¡A la otra vez! 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 ¡Ay keyotéc03 eenx¬ ¿Qué opinas de el partido día de hoy? ¡Tengo fuerte! ¡Sí! Pero después se decayeron y se dio más para nosotros ¿ vostro equipo aparte Westón? ¡En Santiago Bender! ¡Felicitaciones! ¿Qué te pareció este partido? ¡Me he pareció muy bien! ¡Jpage!!! Todos son buenos jugadores ¿Este es el primer campeonato que ganan ustedes como equipo? No sé, yo el primer campeonato que vengo acá. ¿Primer campeonato que vengo acá? Sí, primera vez.